¡Hey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y creo que no estáis preparados para lo que viene hoy aquí. Esto os pilla de sorpresa porque no he avisado en ningún sitio, pero efectivamente, como habéis visto en la miniatura, me voy a enfrentar a una nueva caja Escape Room. Como podéis ver aquí, en este caso me lo envían desde los mundos de Rubik, así que, ya sabéis, tendréis el enlace de compra en la descripción. De los mismos creadores de la pirámide y la cápsula espacial, os presento... A ver, espérate, que todavía... Bueno, ya se empieza a ver, ¿eh? ¡Ojo! Parece que viene un llaverito de regalo, los mundos de Rubik. Cuidado, llaverito impreso en 3D. Ahí lo veis, el logotipo de los mundos de Rubik, en un color rosa. Y aquí nos pone, ¿Conseguirás entrar en la cámara? A ver, es la intención, la verdad. Vale, ya estamos en la última capa. Viene muy bien protegida. Y ahora sí, os puedo presentar la nueva Ford Knox Box. O sea... Uh, fíjate. Oye, como hay oro dentro, yo ya... Interesante, aproximadamente 60 minutos. Yo creo que es como todas, al fin y al cabo, ¿no? Vale, pues está bastante claro, ya hemos hecho las presentaciones. Allá vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Otro papelito, pero ahí detrás, ¿la veis? ¡Uf! ¡Qué bonitas son! Aquí ya tenemos cosas raras. Muchísimas ruedas, ¿vale? O sea, solo tocarla ya. Estoy tocando ruedas por todos lados, engranajes. Interesante una cosa que estoy viendo. 3... Ah, el 1, lo había visto. Solo he visto el 1 y el 3. ¿Por qué? Bueno, bueno, nos meten al Capone en la historia, incluso. Vale, para no aburriros, pues, si alguien quiere leer la historia que introduce esta caja, os dejo aquí esto. Pausáis y lo leéis. La cuestión es que tenemos que abrir como una caja fuerte, ¿no? De un banco. Ford Knox es uno de los lugares más seguros del país, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a ver hasta qué punto se me resiste. Como ya he hecho otras veces con este tipo de cajas, hoy os voy a pedir que, si queréis que continúen sacando este tipo de cajas, dejéis vuestro like ahora mismo para que este vídeo pueda llegar a mucha más gente. Os aseguro que los creadores de estas maravillas van a pasar por mi vídeo y si ven que tiene un apoyo descomunal, pues, obviamente, van a decir, hay que seguir haciendo esto y se van a intentar superar. O sea, ¿os parece una tontería? Pero un simple like hace ese efecto mariposa para que tengamos todavía cosas mucho más increíbles. Es lo único que os pido. Ahora sí, vamos a disfrutar de esta belleza. Bueno, pues vamos allá, que estos vídeos se alargan bastante y no quiero perder ni un solo segundo. Me gusta lo del 1 porque entiendo que se empieza por ahí, ¿no? Esto en algunas cajas te lo ponen, en otras no. Yo diría que 1 significa que es el primer paso. Si os fijáis en las ruedas ya empezamos a ver símbolos interesantes. Esta por algún motivo no gira. Y bueno, nos aparece como un trapecio, pero sin la base. Vale. Semicírculo, una cosa bastante extraña. Y aquí abajo es como una cerradura, triángulo, círculo, una línea. Vale. En la cara no hay nada más, entonces entiendo yo que hay que buscar esos símbolos en otra parte de esta caja fuerte. Aquí tenemos símbolos. Parece una nube, flechas... A ver... Hombre, algunos de ellos sí que podría relacionarlos con... Ah, ¿son los mismos en todos los engranajes? Parece ser que sí, ¿eh? Cuesta un poco verlos porque están muy juntos y a la hora de grabarlo pues es complicado. Pero yo diría que están los mismos símbolos en todos los engranajes. Un momento, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sí, ¿no? 6 engranajes. Podría cuadrar que cada una de las caras fuera un acertijo. Para saber el símbolo que va aquí... No lo había visto. 4, 1... Pero ¿quién me dice a mí que esta es la 2? ¿Veis un 2 en algún sitio? No lo puedo saber, ¿verdad? Y aquí pues tenemos números romanos, pero no hay ninguno así grande que nos diga qué número es. Eso no será un número romano y es un 5. Es que no sé si... No, igual simplemente es una flecha. 1, 4, 7... ¿Qué pasa? No lo sé, iremos descubriéndolo poco a poco. Las otras se mueven muy libres y esta está bloqueadísima. A ver, esto no lo he visto en ningún sitio, ¿vale? El triángulo sí, pero tampoco en esta orientación, ¿eh? Eso también es verdad. Círculo... Bueno... Aquí tenemos un hexágono. Pero en la otra parte... A ver, dos semicírculos los tenemos. Esto no. Yo esto no lo he visto en ningún sitio. El triángulo está, pero solo en uno de ellos. ¿Y el resto qué? No lo sé, ¿eh? Esto sí que no lo he visto en ningún sitio. Esto tampoco. Y esto tampoco. La línea como mucho. A ver, quiero confirmar que no me estoy obsesionando con esa parte y no tiene nada que ver. Fíjate. Eh, 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 eh. No puedo volver ahora. Lo he bloqueado. El tres. Está claro que necesitamos una pieza para introducir aquí. ¿Esto? ¿Qué es esto? Una, dos, tres cortas, tres largas. ¿Puede ser binario? No lo sé, yo ya es que me imagino cosas, ¿veis? Y llegamos aquí. Solo nos quedaría esta. Que no sé hasta qué punto. Vale, esto es rota. Pero no hay nada que se parezca a los símbolos que hemos visto en la cara 1. Por lo tanto, está bastante claro que hay que hacer una combinación. A ver, son partes que están como a la mitad, ¿vale? O sea, les falta la base o les falta algo más. Entonces, puede ser la suma. Lo único que cuadraría con esta que no gira es esto, ¿no? Que nos hace un círculo. ¿Veis? La suma hace un círculo. Y un momento. De hecho, lo he dejado... Fíjate. Me he fijado además que he dicho, bueno, lo único que tenemos es ese palito. Estoy convencido de que había... Ahí está. Es complicado grabarlo, pero si lo miramos así, es ese símbolo. Es como, yo que sé, una bola de Navidad, ¿no? Colgada del árbol, por decir algo. Y de hecho, es el único que cuadra, ¿veis? No podemos hacer ninguna de estas figuras. Por lo tanto, yo diría que no hay duda. Tenemos la primera parte de la combinación de la caja fuerte. Vale, ahora, lo interesante. Poner esto en esta posición sirve de algo. ¿Puedo sacar algo? Si tuviéramos aquí una pieza, seguro que se podría sacar, pero no es el caso. Esto creo que está bastante claro, que es la tapa, aunque nos pone aquí el 4. ¿Os imagináis que relacionan la solución de la pirámide para abrir esto? Sería increíble. A la vez que no tendría mucho sentido, porque si alguien se compra esto sin la pirámide, pues tendría un serio problema. Nada de esto se puede pulsar. No la entiendo esta cara, la verdad. No sé por qué nos pone 1, 4, 7. 1, 4, 7. 1, 4, 7. 1, 4, 7. A ver, lo malo de esta rueda es que no llego a entender cómo tengo que... ¿Qué tengo que alinear? Si fuera 1, 4... ¿Dónde está el 7? 7. Pues, ¿qué quieres que te diga? No se puede. No sé cómo hacerlo. A ver, son los únicos números romanos, entonces podría tener sentido. No tenemos ninguna cara donde nos ponga 2 para continuar. Y esto, ¿cómo se...? A ver, un momento, un momento. Estaba pensando que a lo mejor esto nos llevaba a las distintas caras, pero no. Bueno, ¿sabéis? A veces ponen líneas y te va llevando a donde tienes que resolverlo. Pues estoy un poco bloqueado, ¿eh? Hemos conseguido ese primer símbolo, pero ahora no sé qué tengo que hacer. Quizás esto gira según lo de abajo. ¿Eh? ¿Me estás? ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate. ¿No será que hay que poner 1? Pero claro... ¡Ah, que está aquí la flecha! 1. No, ¿verdad? Ahora apuntamos al 4, que está aquí. No. Y ahora el 7. Es por probar, ¿eh? O sea... No hacen nada. 3. Vale, esto lo tenemos claro. Una vez que consigamos... Vale, espérate, espérate, espérate. Eso significa que en la cara 2 vamos a tener que poder conseguir sacar algo para meter aquí. Por lo tanto, a no ser que gracias a este engranaje pueda sacar la pieza que tiene encima. No, no. Son separadores. Tiene pinta de que es esta. ¿Verdad? Esto no cuadra aquí en absoluto. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera se va a tener que poder sacar esa pieza para introducir aquí. Es posible que esta sea la 2, ¿eh? Lo siento si vosotros veis en algún sitio, porque puede ser que de alguna manera se vea un 2 o... Ya sabéis, ¿no? Es normal que entre todos los que veis el vídeo, pues veáis cosas que yo me dejo. Y es posible que os ponga nervioso, ya sabéis. Pero... ¿Ves qué bien malo de probar cosas? No sé si lo estáis viendo, ¿vale? Voy a rotar para que lo veáis poco a poco. ¿Qué es eso? Un símbolo, un símbolo. 2B. ¿Cómo que 2B? 2B. Hay un 2A, ¿o qué? Aquí nos pone 5.22. Aunque es verdad que ese símbolo lo hemos visto. ¿Veis? De hecho ya está puesto. Casualidades de la vida. Pero no sé si tiene algo que ver. O es que va en la quinta. Es que a saber. ¿Cómo puedo saber yo eso? De todas formas, con esto que conseguimos. No hay nada que se parezca a esto, ¿verdad? 2B. Nah. ¿Es lo que yo llamaba nube? Sí, 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 sí. Es que, visto así, parece una nube. Pero, visto así, pues, ves una B. ¿Era que en el 2 es la B realmente? Bueno, la nube, lo que sea. Hemos dicho que la 3 estaba marcada aquí. Sí, pero no hemos conseguido nada. Para pasar por aquí. A no ser que haya que mirar a través y con la luz se ve algo. Un momento. No veo nada. Confirmo. Probablemente llevo aquí unos 15 minutos dando vueltas, probando cosas. Estoy literalmente bloqueado. No entiendo. En la cara 3 tiene toda la forma de una pieza para encajar, ¿vale? Esto lo hemos visto ya en otras cajas. Pero es que no consigo sacar nada. Lo único que he visto que se mueve es tanto esto como esto, ¿vale? Viendo la anchura de lo que es la entrada aquí, tiene más sentido, ¿veis? De hecho, está justo debajo, ahora que lo veo. Pero, ¿veis que la anchura de la parte que está dentro de la caja es perfecta para esto? En cambio, esta, pues, igual es para otro momento. La cuestión es que no sé cómo sacarla. No sé si es una combinación de que es este fuera. ¿Cómo? A ver, ¿está saliendo? Voy a intentarlo, ¿vale? No voy a hacer mucha fuerza, pero hay que recordar que a veces usan mecanismos como de pinzas. Entonces, dentro lleva como unas pinzas y que realmente sí que hay que estirar. No, no estoy haciendo fuerza, está saliendo. No me digas, pero como... Míralo. Tal cual lo que os he dicho. No me lo puedo creer. Y aquí parece que tenemos un símbolo, pero lo importante es que ahora esto encaja aquí. Y una de dos. O vamos a usar las pinzas para sacar algo. Fíjate. Ah, no, 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 no. ¿Os acordáis de este símbolo que lo hemos visto antes? Entiendo yo. Ah, mira, si es que encaja a la perfección. Creo que se ve claramente. Voy a intentar, de todas formas, estirar por si he enganchado algo. No. Vale. Entonces entiendo que esto es simplemente para saber este símbolo. Y es así, vamos a nuestro tercer engranaje. Teniendo en cuenta que los otros estén, como habíamos dicho, aquí hay que buscar esa cosa extraña que justo está ahí, lo hemos pasado. Ese es, tercero. Nos quedan solo tres. La cosa es, esto lo puedo descartar, entiendo yo. No sé si dejarlo puesto, la verdad. Vamos a dejarlo, por si de verdad hace algo por ahí dentro. No entiendo qué es lo que se escucha moverse. Es posible que esto nos esté diciendo que el quinto engranaje lleve esos símbolos que, como hemos visto, sí que están. Por lo tanto, sería uno, dos, tres, cuatro, el quinto. Pues esas dos eses, o lo que sea. Nos falta el cuarto, que si no me equivoco, ¿veis? Hemos visto que aquí había un cuatro. Vale, pero yo entiendo que esto es la compuerta final. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? El ojo, el ojo que todo lo ve, se me ocurre como algo muy simple que me esté diciendo que es el triángulo. Creo que había uno que era como un triángulo. Podría ser eso. Vamos a probar, ¿eh? Porque realmente nos falta el sexto. Y os digo la verdad, no sé muy bien de dónde sacarlo. Lo de aquí. Ah, vale, claro. Gracias a esto más esto, tengo que ser capaz de sacar el símbolo del sexto. Y, por cierto, esto... Este no sale a presión. ¿Veis? Ese está bien enganchado. Es bastante probable que haya que sacar esto y a lo mejor esté el símbolo ahí, ¿no? Porque veis que esto es una pieza móvil. Estoy seguro que forma parte del puzzle. Vamos a ver qué podemos hacer con la combinación de números. Por cierto, ¿cuántos lingotes hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Tendrá algo que ver? No querrá decir que esto realmente va en el sexto engranaje, ¿no? Cuidado. O sea, yo ya me empiezo aquí a imaginar cosas y podría ser. Uno, cuatro, siete. Uno, cuatro, siete. Vale. Pues creo que lo que voy a intentar es poner la flecha donde estaba hacia el otro lado. Por lo tanto, uno. Y si voy tirando mientras voy hacia el cuatro que está allí. No tiene pinta, ¿eh? Hay algo que se... Ah, no. Espérate. Esto está relacionado con esto, ¿eh? A ver, si os digo la verdad, en un caso de emergencia yo ahora mismo podría hacer un poquito de trampa que es, sabiendo que el resto de engranajes están bien o por lo menos suponiendo que esta es la solución, yo ahora mismo puedo ponerme a estirar esto mientras giro el último engranaje, ¿vale? De esa manera lo voy a sacar. ¿Qué pasa? Me sentiría incompleto porque me gusta encontrar la solución, así que voy a encontrarla. Lo que sí que acabo de ver es que esto no tiene que ver, ¿eh? Porque esto va con esto. Vale. Yo pongo la flecha hacia el uno. ¿Qué veo? ¿Esto se mueve? ¡Oh! ¡Y tanto que se mueve! Puede ser que ahora al rotarlo al 4 salga un poco más. El 4 es este. ¡Oh! No me lo puedo creer. ¡Qué bonito! Me encanta que hagan este tipo de mecanismos, de verdad. El 7. Recordemos que la flecha está ahí apuntando bien y ¿Cómo? ¿Tengo que hacer una raíz cuadrada o qué? ¡Ah, no, no, no! Porque teníamos este símbolo, ¿eh? Y nos está diciendo efectivamente que es el sexto. El sexto... ¿Dónde está? Eso quiere decir que efectivamente estamos en lo cierto, creo. El que me falla un poco es el del triángulo, ¿vale? Vamos a ver si estoy en lo cierto. Pero ahora sí vamos a saberlo poniendo... A ver... Ahí está. Se supone que todo el trabajo que hemos hecho ha sido para que esta pieza salga. Eh... No se hable más, ¿eh? Vamos allá. Ahí está. ¡Wow! Pedazo de llave. Bueno, llave o realmente hemos soltado algo para que esto se abra, ¿o qué? ¡No! Todavía está bloqueado. Vale, entonces sí que tiene que ser una llave que exactamente ¿por dónde va? Estos dientes coinciden con esto. Fijaos que llega bien arriba. ¿Tengo que haber soltado algo o qué? ¿Podría ser empujar esto o qué? No tiene pinta más que nada porque no encaja a la perfección, ¿sabéis? Entonces muy intuitivo no es. Pero si os digo la verdad no sé qué tengo que hacer. Esto estaba tal que así... No, mentira. Así. ¿Qué puede desbloquear esto al sacarlo? ¿Y esto? ¿Por qué es la primera vez que me fijo en esta pieza? ¿Os habíais fijado vosotros? Os prometo que es como si me hubiera aparecido en la cara. Creo que estoy entendiendo esta pieza está bloqueada por esto, ¿verdad? Claro, y hasta que no consigues toda la combinación no consigues sacar esto que desbloquea. Pero bueno, hasta que te das cuenta os digo que ha pasado bastante más rato que con alguna de las caras, ¿eh? ¿Bubu? ¿O no? ¿Bubu murió? ¿Os imagináis que ahora me corta los dedos porque esto lleva algún tipo de trampa? Sería increíble, la verdad. Ah, vale, esto es como la típica base, ¿no? Ya estamos acostumbrados pero aquí, aquí, aquí. ¡Uy! Se parece un Bitcoin. ¡Ah, no! Que es BubuCoin. Vale, claro, como comparten la B. Oye, cuidadito que tengo una BubuCoin. Me gusta mucho. Y realmente esto es para colocar tu BubuCoin. Claro, tiene sentido. Era una caja fuerte. Si os dais cuenta subía por aquí y salía por aquí arriba. Claro, cuando está así está bloqueado y justo por ese agujerito entraba el extremo de esta llave impidiendo que esto rote y se pueda abrir. ¿Qué mecanismo tan sencillo? Pero qué bien pensado todo, ¿eh? Pues ahí la tenéis la caja fuerte de máxima seguridad abierta. Tengo que decir que de las tres que he resuelto de esta misma marca yo diría que esta es la más fácil o por lo menos a mí me lo ha parecido. Eso o que estoy ganando mucha experiencia con el tema de las cajas Escape Room. Si todavía no habéis visto la pirámide y la cápsula espacial que son de esta marca os dejaré el enlace del vídeo en la descripción para que lo podáis ver. Acordaos que tenéis el enlace de compra de los mundos de Rubik abajo en la descripción y nada más. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un buen like, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!